La canto de tu prima La canto de tu prima Tu da djengko dinsa No karwe na jauyo nene angi mia uya La canto de tu prima La canto de tu prima La canto de tu prima Tu dominan la ua ti diviso ve la calma La canto de tu prima Tu deja sané Luz è muisola Iba ji ma Mabiji ma Na wabindu mia joguah Da chdiginne ptoutava Iba ji ma Ma wabindu mia peja Piñe, 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 piñe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!